Mercurio es el planeta más cercano y más pequeño del Sol, ya que tiene un diámetro de 4879 kilómetros y está a 59 millones de kilómetros de la distancia del Sol. Aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, no es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. De hecho, un lado de Mercurio, el lado diurno, está en su punto más alto alrededor de 800 grados Fahrenheit o 430 grados Celsius. Y el otro lado, el lado nocturno, puede estar a menos 290 grados Fahrenheit o menos 180 grados Celsius debido a su lenta rotación, falta de atmósfera y proximidad al Sol. Lo interesante es que hay regiones en la superficie del pequeño planeta que nunca ven la luz del Sol cerca de los casquetes polares. Cuando se trata de estructura interna, técnicamente tienen la misma estructura que los otros tres planetas rocosos, pero lo que hace a Mercurio que sea único es su enorme núcleo de hierro, que representa el 85% del tamaño del planeta. Ya que el núcleo se enfrió desde que se formó Mercurio, hizo que el planeta se redujera en menos de 8 kilómetros de tamaño. Ahora tenemos que mencionar la órbita del planeta. Mercurio orbita el Sol cada 88 días a una velocidad de más de 160.000 kilómetros por hora. La órbita del planeta es la órbita más excéntrica de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Pero los datos más interesantes sobre Mercurio son su gigantesco núcleo de hierro, que obviamente representa el 85% del tamaño del planeta, y la química en la corteza de Mercurio. Ahora bien, esto no es natural, y los elementos que componen la superficie del planeta se habrían evaporado hace mucho tiempo si Mercurio se hubiera formado tan cerca del Sol. Entonces es muy probable que Mercurio hace miles de millones de años se formó cerca del área entre Venus y la Tierra, una región donde docenas de embriones planetarios luchaban por una posición. Es posible que un embrión planetario chocó contra Mercurio, destruyendo la mayor parte de la corteza y el manto del planeta, arrojando al planeta a la extraña órbita elíptica que vemos el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!